La cuarta edición de Noches de Leyenda llega al Museo de Cera de la Ciudad de México para brindar una experiencia aterradora al revivir algunas de las escenas más emblemáticas del cine de horror nacional e internacional. Con la participación de un grupo de actores caracterizados, los visitantes podrán experimentar en carne propia escenas clásicas de películas mexicanas como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra y Más negro que la noche. Además podrán encontrarse en el recorrido personajes de películas extranjeras como El exorcista y El aro, figuras de cera que representan a hombres lobo, espectros, santeras e incluso a una ofrenda tradicional de muertos sobre una trajinera, son otro atractivo del recorrido nocturno. Aquellos valientes podrán acudir a los recorridos del Museo de Cera los días 29, 30 y 31 de octubre y el primero de noviembre. Con información de Enrique Romero, Notimex. ¡Gracias!